La Mojojojo Seis miércoles, seis jueves Y así Te queda poco chicos, queda poco Hay que disfrutarlo Una semana agradable Vamos a tener una semana Con temperaturas Reguladas, temperaturas pisadas chicos Que no tenemos Regulación en precio, bueno Algo hay que regular Porque si no uno no puede No puede ser el cambio tan brusco Así que tenemos que regular algo Regulamos un poco las temperaturas con el viento Así que vamos a tener una semana bastante parejita Para poder digerir Todos los cambios en todo lo demás Porque en Norte Argentina una semana es más o menos ¿Cuánto dirán ustedes? Uno o dos años en Europa Así que tenemos que Ir calmando las cosas, de a poquito chicos Así que bueno, un martes tranquilo ¿Cómo la pasaron ayer? Cuéntenme Bien, un calor tolerable Digamos, ¿no? Claro, no pasó nada No hizo frío, no hizo calor No hubo mucha nube, nube Entonces, bueno Uno se puede concentrar en lo demás Así va a estar la semana en general Pero como Digamos Siempre uno Da y toma Bueno, en este caso Le damos una buena semana Y el sábado de la noche Tormentas Oh, no Sí, sí, sí Lo siento Así soy yo Así soy yo Yo tengo un encuentro En un lugar muy bonito O sea, lo que sean fiestas, festejos Hay que tener cuidado Si son al aire libre entonces, Marianito Sí, porque la van a pasar mal, por supuesto Ay, no, la mojojo Hay que tener cuidado con los autos Hay que tener cuidado con los autos Sobre todo encuentros Que vayan a durar hasta la madrugada del domingo Cuidado con los autos Porque puede haber Unas tormentas con granizo A ver Siempre Siempre la situación es la siguiente Las tormentas Ocupan Menos lugar Que las áreas Sin tormentas ¿Qué quiero decir con esto? ¿A dónde voy? Que realmente Cada día Inestable Donde hay tormenta Donde hay granizo La probabilidad De que ese granizo Justo caiga por donde estamos Es baja Pero claro ¿Cuál es el tema? Uno va acumulando Uno va acumulando Probabilidad baja, baja, baja Hasta que una vez le toca Y con un granizo ya está Ya es más que suficiente Hay que estar preparado igual Marianito Por eso Claro Yo cada vez que hago asado Siempre me cae un cuñado Siempre Pero es el mismo Y me cae Y yo no lo estaba esperando Pero él como que siente Es como la manga en granizo Es como la manga en granizo Prácticamente Yo creo Yo ya creía Que es un mensaje divino Claro Yo lo calificaría Lo calificaría de esa forma O diabólico Así que Pero Y hay que ver Hay que ver Si te están atacando De arriba o de abajo Conociéndote No sé No voy a sacar Estoy para otras cosas Así que arrancamos La semana va a estar tranquila Hasta el sábado Y la semana que viene Va a estar también parecida Temperaturas un poquito más altas Porque yo sé que hay mucho ansioso Escuchándonos Temperaturas un poquito más altas La semana que viene Pero también poco Y de inestabilidad Tal vez el jueves que viene Si no quieren juntarse con alguien Le pueden decir Hoy Nos juntamos el jueves que viene Y el jueves que viene Cuando ven que Empieza una tormenta Le cancelan Es una muy buena Táctica chicos Si la uso todo el tiempo Bueno Marte 26 de noviembre El sol Ya salió 6.20 Se va a las 8.25 Ya debería ser de noche chicos Eso ahora Pero no 14.00 4.00 Exacto Anochece ya En la madrugada En Gran Mendoza y Ciudad Algo nublado Ventoso y cálido Esplanástico Muy parecido ayer Pero las temperaturas No tanto La mínima bajaron Entre 16.00 Y 18.00 Ya estamos igual en 20.00 29.00 Y 31.00 Las máximas Upaya está Poca nubosidad Con sonda leve Hacia la tarde Mínima de 10 Máxima de 29 Departamento de Leite Algo nublado Ventoso y cálido Mínima de 15.00 A 17.00 Máxima de 28.00 A 30.00 Un poquito más bajo Después Valle de Uco Poca nubosidad Y templado Máxima de 7.00 Máxima de 30.00 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 Unos 5.00 No acepto que esa nuevamente No, la casa está en orden Estamos muy conformes Con tu pronóstico Mariano ¿Está bien o sí? Sí, para mí está bien Salvo que sea El viernes también Porque el viernes También tengo un encuentro Es solamente Es más probable Sábado que viernes Marianito Sí, pero ahora voy a hacer algo Sí, ahora voy a ver Si puedo mover cosas Y también voy a inestabilizar El viernes Porque no No me gusta que la gente Sea feliz Ya tiene un apodo Le dicen Mariano Fresquete García Está bien También le podrían decir El frígido Pero no No se lo han dicho No le va a decir Capitán frío Capitán frío El fresquete El fresquete Me parece un poquito Menos ofensivo Mariano Fresquete Vamos buscando el equilibrio Mariano Un crack Muchas gracias Sí, como mi rodilla Chicos Nos vemos A las 9 vuelve Mariano García Nuestro metrólogo Con la actualización De los datos del tiempo